¿Qué pasa? ¿Qué? Está bien, iré para allá. ¡Doc! Anda, contesta. Ay, perdón, pero es que no piensa salir de allí. ¿Y si le sucedió algo? ¿Se encuentra bien? Le diré a los enviados. Hola. ¿Qué dijiste? ¡Doc, por favor, responde! Está bien, voy enseguida. ¿Qué pasó? Llamaron de Estambul. Dijeron que hicimos un trato con el hospital. ¿Qué dices? Un hombre usó dinero falso. Y con eso nos implicaron. ¡Demonios! Exportación ficticia. Siempre supe que lo del hotel era una mala idea. Detuvimos todo. Hay que esperar a que esto se resuelva. Gastamos mucho dinero. Hay otra mala noticia. Compramos nuevos productos. La empresa quiere su dinero. Se supone que le pagaríamos con ese dinero. Ahora, ¿qué sucederá? Debemos hacer el pago en dos días. Y ni siquiera tenemos el dinero. ¿Y ya se enteró mi padre? Todavía no. No le he dicho. De bueno. Ya se enterará después. Yo sigo intentando vender. Llevará tiempo reunir el dinero. Es una gran zona. ¿Aquí está Tung? No lo sé. Como si ayudara en algo que estuviera aquí. Mergis. Llame al señor Atez. Así es. Del hotel, mira. Ven, siéntate. Te prepararé un café. Sigo temblando, Tung. Tenía tanto miedo de que me viera. Está bien. Calma. Tranquila, Feride. Esto iba a pasar algún día. Cuando te vean, tú estarás lista para ello. ¿Cómo podré lograrlo? ¿Cómo podré enfrentarme a ellos? Esto es lo que sucede cada vez que veo a Kuneit. Mira, Feride. También a Ilul estaba, ¿cierto? Fueron de compras juntos. Eran felices. Estaban contentos, ¿no es así? Ellos siguieron adelante, Feride. Ni siquiera le importas a Kuneit. Está bien, lo sé. Pero no puedo enojarme como lo haces tú. Esta patía me pone muy mal. Siento que estoy en una prisión. Si arruinas esto, conocerás lo que es una prisión. Muy buen día. Bienvenido. Muchas gracias. Eilul. Buen día. Buen día. Bienvenido. Muchas gracias. Adelante. Le agradezco. Por cierto, escuché del accidente de Polat. Lo siento, espero que esté todo bien. Gracias. ¿Ya saben qué sucedió? La policía investiga. Pronto lo sabremos. Eso espero. No pensé que los volvería a ver o que me fueran a llamar. La última vez que nos vimos, rechazaron mi oferta por sus condiciones. Me imagino que cambiaron de parecer. Escuche, señora Tess. Seré honesto con usted. Estamos pasando por muy malos momentos, ¿comprende? Me imagino. Como sabrá, así es el comercio. Todo cambia cada segundo, ¿no? Unai nos habló de su oferta. Es buena. Nos interesa sobre todo que usted paga en efectivo. Finalmente hemos decidido trabajar con usted. Si aún le interesa. Claro que sí. Escuchen, de verdad quiero trabajar con ustedes. Tengo el dinero. Y ustedes la experiencia y los elementos necesarios. Será estupendo. Está bien. Empecemos tan pronto sea posible. Examinamos el contrato para firmarlo después. Excelente idea. ¿Cuándo estaría libre? No es necesario posponerlo. Hablaré con mi asistente para mandarles una oferta. Está bien. Nosotros haremos la nuestra. Solo nos queda desearnos suerte. Ha sido un placer. Mucha suerte. ¿Qué sucede, Tung? Ates espera la respuesta de Kuneit. Si no hay trato, tendríamos que pensar en algo más eficaz para que confrontes a Kuneit. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Soy yo? Adelante. ¿Cómo están? Hola, Feride. Bienvenida. Vamos a celebrar. Pero no pongas esa cara. Estamos celebrando. Que los Kuzan están mal. Kuneit me llamó y estuve en una reunión con ellos. Mañana firmamos el contrato. Esto es un juego. ¿Un juego? Mañana mismo firmaremos los papeles. Les dije que les mandaría una oferta con mi querida asistente. Tenemos que trabajar, Feride. Mañana será el gran día. Te enfrentarás a Kuneit. Tienes que ser fuerte. Estarás dando el primer paso, Feride. Para demostrarle a Kuneit que eres inocente en todo ello.